Esa falta de decisión para liberar el presupuesto, esa falta de criterio, porque yo pienso que las situaciones políticas están por un lado y el deber que ellos tienen, lo que nosotros depositamos en las personas que están tomando ahorita las decisiones de tener bloqueado el presupuesto, nos está afectando tremendamente. Acabo de hablar hace un momento a planeación y me dicen, maestra, nos da mucha pena, en este momento no tenemos absolutamente ningún recurso. Cuando yo voy con el diputado Moisés Casals por el comedor que se va a construir, es la misma respuesta. Maestra, no podemos hacer el comedor porque no se han liberado los recursos. Todo lo que es ahorita infraestructura de escuelas, mobiliario, está un poco detenido en ese sentido. Yo el día de ayer entregué a la ciudad de Hermosillo la relación de todas las necesidades de la zona. En el caso del CAM 61 es el área administrativa y dos aulas. En el caso del CAM 43 es el aula de medios. Nos hacen falta dos aulas ahí y el comedor. Estamos en tiempo completo, el CAM número uno está dentro de escuelas de tiempo completo y aún con eso no se liberan los recursos para allá.